Llega el último capítulo de la serie de The Walking Dead, después de muchos años encontramos el final, que más bien es una apertura a las series e historias que están por venir. Tenemos noticias de Rick y se resuelven muchas, muchas dudas sobre lo que está por venir en este universo. Hablemos de resumen y explicación del final de la serie de The Walking Dead. Realmente en el video pasado de hace un día hablé de las filtraciones de este capítulo y realmente casi casi todas fueron ciertas pero con ligeros cambios. Aún así hablemos de lo que pasó en este último capítulo. El episodio empieza fuerte, ya que Jules muere casi de inmediato y Luke pronto lo sigue cuando la amputación de una pierna no logra salvarlo de una mordedura. Sin duda, la mayor víctima y la más importante del final de la serie de The Walking Dead es Rosita. La mordedura de un caminante ocurre fuera de la pantalla, lo que deja los detalles de la muerte de Rosita muy muy ambiguos. Pero esto ocurre cuando ella, Gabriel y Eugene huyen del hogar de niños de la Commonwealth después de rescatar a Coco y los niños restantes. A pesar de montar una pelea épica, Rosita recibe una mordedura en la espalda después de caer de una tubería y ser inundada por muertos vivientes. Ella guarda este oscuro secreto para sí misma, muy probablemente para evitar distraer al grupo antes de que se complete la toma de posesión de la Commonwealth, pero también para disfrutar de algunos preciosos últimos momentos con su hija y sus seres queridos. Todo este escenario adapta la muerte de Andrea de los cómics de The Walking Dead de Robert Kirkman. Andrea no solo fue mordida mientras luchaba contra los zombies que la rodeaban, sino que también mantuvo la lesión oculta el tiempo suficiente para cumplir su objetivo y reunirse con su familia. Así que sí, es un guiño a los cómics. Rosita y Eugene tienen una última conversión que realmente es de lo más triste que tiene este final, en la que se despiden y ella le dice, me alegra que hayas sido tú para después morir. Pamela termina encarcelada. Después de que el propio Dare hace un breve discurso sobre buscar mejorar y decir la icónica frase de ellos no son los muertos vivientes y buscar avanzar como civilización, los soldados bajan las armas y arrestan a Pamela. E incluso Pamela trata de suicidarse dejándose morder por Lance, vuelto caminante. Pero Maggie mata a este caminante Lance y ella es encarcelada. Hay una escena breve de Carol y Pamela en la que dan a entender que estará ahí el resto de su vida y que Carol hará y buscará junto con todos los demás mejorar lo que ella hizo mal y buscar un futuro mejor para todos. Negan y Maggie llegan a una especie de tregua. Después de que Negan con el corazón en la mano lamenta lo que le quitó a Maggie y su hijo. También de cierta forma no perdona a Negan, pero le hace entender que quizás deba entender su dolor y aceptar que eso nunca va a pasar que ella lo perdone al 100%, pero agradece por completo todo lo que ha intentado hacer y lo acepta. No lo perdona, pero lo acepta. Esto también abre paso a la serie que viene de ellos dos en la que al final Negan y Maggie decidirán buscar nuevas oportunidades para la comunidad yendo a Nueva York. Tenemos un salto de tiempo de un año. La comunidad de Alexandria con la Commonwealth se unen en una sola y Ezequiel ha sido nombrado nuevo gobernador de la Commonwealth, marcando con esto la finalización del arco del personaje de Ezequiel. El ahora Teniente Mercer es la mano derecha de Ezequiel, mientras que Carol opera en el papel de Lance como directora de operaciones. Eugene y Max siguen siendo una pareja. Tienen una hija llamada Rosie en honor a Rosita. Más personajes se hacen pareja como Yumiko y Magna, Mercer y la princesa y Lydia y Elijah todos terminan bien y juntos. Se da a entender que Daryl es una especie de nómada y no se establece en una comunidad y se la pasa viajando entre las fronteras. Aaron, Jerry y Gabriel residen en Alexandria y este último toma la custodia de Coco luego de la muerte de Rosita. Negan envía una carta a Judith y le dice que así como a él lo ayudó a encontrarse y a guiarse, espera que la ayude también a ella. Finalmente, devolver la brújula indica que Negan ahora se ha decidido por su nueva dirección. La esposa de Negan, Annie y su nuevo hijo también viven en Alexandria. Maggie es la líder de una comunidad reconstruida de Hiltop, que al igual que Alexandria, ha logrado avances significativos en la construcción durante el salto en el tiempo. Pero al final de la serie, The Walking Dead ignora en gran medida el estado de Ossensai, lo que da a entender que realmente esa comunidad sí se acabó. El final de The Walking Dead implica que Daryl ha estado deambulando entre comunidades en busca de peligros potenciales y tal vez incluso señales de Rick Grimes, ahora que Judith admitió que Michonne encontró evidencia de su supervivencia. Luego, Maggie recurre a Daryl para conversar sobre el futuro, sugeriendo que descubran más sobre el resto del mundo. Ella se abstiene de dar detalles, pero The Walking Dead insinúa que la tarea de Daryl en sus próximos spin-offs es aprender sobre el virus, las variantes, dónde están Rick y Michonne y cualquier otra cosa que pueda desenterrar. Esto explica claramente por qué Daryl terminaría en Francia durante su serie derivada, ya que The Walking Dead o World Beyond reveló que aquí nació el virus. Maggie quiere aprender más sobre el apocalipsis zombie, entonces Francia es el lugar al que irá Daryl y Maggie se adentrará en una aventura en otras ciudades, expandiendo más el conocimiento de las comunidades y seguramente junto con Egan llegarán a Nueva York. La escena final antes del avance de la serie de Rick y Michonne es Daryl en su moto buscando su propio camino. Después tenemos una escena extra, avance, donde se recuerda a todos los personajes de la serie desde la temporada 1. Vemos a Michonne con una especie de armadura que sigue buscando a Rick y vemos un Rick bastante acabado, que está buscando escapar de la CRM para volver a casa, pero sin mucho éxito ya que es encontrado nuevamente por ellos. Y sí, como teorecé, no hubo ninguna interacción alguna de Rick con Alexandra ni nadie, solo un avance de la serie de Rick y Michonne. Y descubrimos por qué Rick dejó sus cosas en el barco porque fue atrapado nuevamente por la CRM cuando intentaba escapar de ellos. Y así es como llegamos al final de esta serie después de muchos años. Me voy con un trago amargo, esperaba mucho, mucho, mucho más del final de la serie, pero bueno, nos dio lo que nos estaba dando desde hace muchas temporadas. Dime tú qué opinas de este final, ¿te gustó o no te gustó? Para mí fue ni bueno ni malo, fue un meh. Comenta tus opiniones. No olvides suscribirte al canal, comentar, darle me gusta y antes de que te vayas te voy a dejar dos videos de recomendación y el video anterior para que vayas a verlo. Ahora sí, como siempre, la sexy voz que escuchaste es de Ray Comic. Hasta luego.